La Alcaldía de Tunja Boyacá firmó el Pacto contra la Indiferencia Institucional, el cual busca mitigar la violencia contra la mujer. El Pacto Únete contra la Indiferencia Institucional, firmado en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, busca la generación de acciones que eviten la revictimización. Desde la Secretaría de la Mujer, desde la Secretaría de Gobierno, desde las inspecciones, el acompañamiento de la policía, desde el actuar administrativo, estamos comprometidos con esta tarea, con esta dinámica y tenemos un documento construido de manera conjunta con los entes de control, con las instituciones departamentales, con las instituciones locales, para garantizar procesos celeros, que eliminen las barreras y que garanticen por el bienestar y por la atención oportuna de las personas, las mujeres, víctimas de agresión y de violencia. Prestar una atención integral es otro de los objetivos del pacto. Es la realización y la consolidación de un verdadero instrumento de entrevista para las mujeres y los hombres, cualquier persona que haya sido víctima de violencia, donde ya no van a ser revictimizados con las mismas preguntas en los diferentes lugares que vayan. Los integrantes articuladores y de atención deben garantizar espacios de atención seguros, protectores y libres de violencia.